Hasta luego Allá vamos, no puedo creer que vayamos a ver gigantes Bueno, si las cosas van según el plan Hombre, pues ya por fin deberíamos Ve y espera en Jotunheim y ya iremos nosotros Seguramente Ya deberíamos poder hacerlo, ¿vale? O sea, que tenemos los dos ojos, todo bien O sea que deberíamos poder Jotunheim hacia aquel lado de esta Aquí, perfecto A la primera Chico, la cabeza Prepárate Ah, vale Lo tengo Espero que esto no haga que explotes o algo así Ah, no lo había pensado Deberíamos hablarlo un poco más Seguro que no pasa nada ¿Listos? ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! Y con los ojos ya se puede acceder A Jotunheim Estamos cerca Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos Unas palabras antes de continuar Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento Mejor os espero aquí Debe quedar entre tú y el chico Cierto Pero si alguien te encontrará... Los tersos cántaros de Lady Seath Lo habéis conseguido Lo siento Debíamos verlo Oh, no No, 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 no Maldita sea Vale Vigilad la cabeza hasta que volvamos ¿Puedo hacerlo? No, no puedo De acuerdo Listo Vamos Y por fin Vamos A acceder Por fin Después De miles De aventuras ¿No? O sea Después de un montonazo de aventuras Y de tragedias De que no podíamos llegar De que luego Nos faltaba no sé qué Que luego se rompe tal Por fin Llegamos A Jotunheim Lugar De los gigantes Mira Son los dedos del gigante ¿Os suena? Allí veo la cumbre más alta Ahí delante El puente a la derecha Lo hicimos Así es ¿Qué haces? Ya no tengo nada Hay que esconder Podemos ir ya Estamos muy cerca El chaval se la suda el momento Chico Llévala Este puente Gente Este puente No sé si lo reconocéis Pero este es el puente En el que cuando nos metimos en la luz Esa luz que brillaba y tal Y que nuestro hijo nos sacó En esa luz llegamos hasta aquí Y escuchamos la voz de nuestra mujer Chico Y ahí nos sacó el chaval Pensé que en este punto iría voces Pero no No escucha ni una voz Por lo que sabemos El chaval como divinidad que tiene Es capaz de hablar múltiples idiomas Así como si nada Y Escuchar voces ¿Hay alguien? De otra gente O animales sobre todo Saber lo que están pensando O algo así ¿Qué es este? Deben de haber cruzado por aquí Cuando salieron de Midgar Los que quedaban ¿Por qué tallar esas caras? ¿Y si estos son todos los gigantes Que salieron vivos de Midgar? No quedaron demasiados Odín y Thor destrozando la vida A todo el mundo Pues sí Madre mía tú ¿Dónde están ahora? Los gigantes volvieron a casa Para sobrevivir No sé si lo consiguieron Hombre aquí y aquí no están ¿Quién es el guardián? Madre mía es enorme el sitio Debería sentirlos Pero no Este lugar está muerto ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respondes una pregunta Y aparecen otras dos Pues sí Habéis visto el contacto de la mano del chico Es tu hacha Es madre Mira Está discutiendo con unos gigantes ¿Ella 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 ¿Los conocía? Eso parece Nosotros La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? ¿Y la pelea con Baldua? Pero Acaba de pasar Espera Espera Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir El dragón de la montaña Incluso el cantero Todos estos dibujos Esta es nuestra historia No Esta es tu historia Esta es su historia Pero Pero ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos ¿No sabías que Si ella era una gigante Yo también lo soy ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto Pero ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón Valdur no estaba buscándome a mí La buscaba a ella desde el principio Sin saber que era solo cenizas Si lo planeó para nosotros Confío en él Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado Venga Estamos cerca del final Si Si Lo estamos Ojo No sé si habéis fijado Pero aparecía Kratos muerto En el suelo Y nuestro hijo Como que también ¿No? Por cierto Aquí vemos también A Treo Con los lobos Y esto Continúa Pero parece que ya no se ha No se ha desvelado más nada Así a priori Pero joder O sea Ahora todo encaja Ahora todo Puff Tiene sentido Nuestra mujer era una gigante Por eso era tan buena luchadora Por eso tenía un hacha Que era la leche Y estaba en contra de Thor Por eso Odín la buscaba Porque podría suponer Una amenaza Y por eso La mujer Feia Que es como se llama Nos encargó El tirar Las cenizas En la montaña más alta Que resulta Que no está en Midgar Que está aquí Para que Sepamos La verdad Vio cada paso Que dábamos Antes de que lo diéramos Como si estuviera Siempre con nosotros Cuidándonos Guiándonos Y la mano ahí De la madre Buah Brutalísimo ¿Eh? Obviamente Yo ya esto Lo sabía Porque Ya lo he jugado ¿No? En el directo De 22 horas Seguidas Que He subido al canal Por supuesto Puesto que era un directo Y que Podéis ver Por cierto Por fin Hemos Llegado Pero Ojo Porque esto ¿Qué es? O bien Los gigantes Están durmiendo O bien Están muertos Y parece Más bien Lo segundo Amigos Padre No No Lo hacemos juntos Hijo Creo que es la primera vez Que le llama Hijo Por su nombre Lo ha llamado Alguna vez que otra Pedazo de final O sea Pedazo De final Que se me saltan Hasta las lágrimas Y eso Que ya lo vi Puede descansar con los suyos Adiós Adiós Te quiero mamá Los gigantes Han desaparecido O sea Están Están muertos Así que Madre era una gigante Yo soy mitad gigante Mitad Dios Bien parte mortal Cierto Pero queda una cosa Que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes Me llamaban ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre Que tu madre quería ponerte Cuando naciste Te habrá llamado así Con su gente ¿Por qué? Te responderé Otro día Vámonos A casa ¿Por qué, tío? ¿Pero lo sabe Kratos? Porque ha dicho Te responderé Otro día O sea ¿Es que lo sabe o no? Porque parece No tiene Ni puta idea En serio, tío Hermoso, tío Vuelve al templo De Tir Nuestra mujer Ya puede Descansar En paz Hora De volver a casa Ahora todo cobra sentido Por eso quería acabar aquí Para estar con los suyos Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos? ¿O que lo mantuviéramos en secreto? No No lo sé ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti La decisión Ah La leche ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios No Es por un soldado Espartano ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros Desde el nacimiento La vida es disciplina Deber Lucha Y muerte Una vida austera Que se abraza austeramente Pero Atreus de Esparta No era como los demás Sonreía hasta en el peor momento Era feliz Nos hacía creer que A pesar de ser máquinas de guerra Teníamos humanidad Bondad Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate Su sacrificio salvó incontables vidas Y volvió las tornas a nuestro favor Yo lo llevé a su casa sobre su escudo Y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana Su memoria me reconforta en tiempos oscuros Oh, es una historia genial Y mi mil se la ha perdido Pues sí, la verdad es que es una historia Genial Aquí termina, gente Aquí termina ya Pero todavía hay un gran secreto Lo que tenéis que ver Antes de iros Entiendo que quieras volver a casa Pero... Madre nos mandó aquí también Para que ayudáramos a la gente Es decir ¿Qué haría a Treus de Esparta? ¿Y qué haría a Loki? Es un nombre raro Me alegro de que ganara el tuyo ¿Qué haría a Loki, amigos? ¿Qué haría a Treus? Kratos es tan puto amo ¿Qué haría a Loki? Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos ¿Qué ha pasado, Mimir? Me tomaron demasiadas medidas Y luego empezaron a charlar sobre el tiempo ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines De cualquier otro lado? Charlar sobre el tiempo Creo que está diciendo Explora con Atreus Sigue explorando a favores Bla, bla, bla Valkirias reveladas Bla, bla, bla Donde ahora se mostrarán Y ya está Como decía Kratos es tan puto amo ¿Vale? Que le ganó A su mujer Para ponerle El nombre A su hijo O sea O sea, sí, sí Es que, vamos Es que Mi padre decía Que yo me iba a llamar Antonio Mi madre dijo Que se me iba a llamar Pablo Mi padre ¿Cómo que Pablo? No, no, no Ganó mi madre Por supuesto O sea, todas las madres ganan En el tema de los nombres A los hijos Kratos es el único Que no Es que es el puto amo En fin Volvemos A Midgar Volvemos A Midgar Y Antes de volver Voy a dar Una vuelta completa Para que veáis Todos los reinos Que hay Jotunheim Alfheim Helheim Svartelheim Asgard Odín Ha impedido El acceso A este reino No funcionará La runa De viaje Es imposible Ir Yo creía Que era porque Kratos se lo cargó ¿Vale? Porque se cargó La parte de la runa Cuando estaba Aquí luchando Contra Baldur ¿No? Pero parece que no Nilfheim Y Muspelheim Y por último Vanaheim O sea La leche ¿No? Y en el centro Midgar Antes de volver a Midgar Debería avisarnos Ha pasado más tiempo Del que Tres Y una nueva Que empezó a caer Cuando murió Baldur Y se ha convertido En otra cosa Algo propio De una profecía ¿Un augurio Para el invierno? No un invierno Cualquiera Sino uno Que dura Tres veranos Y cuando acaba Comienza el Ragnarok El Ragnarok Por la nieve Sí Nieve Mucha más nieve Y luego el maldito fin del mundo En ese orden Más o menos Otra profecía No hermano Según la profecía Faltan por lo menos Cien inviernos Para que esto suceda Cambiaste algo La profecía No contaba contigo Uy Vamos que conmigo Se han peorado Todos Cien años antes Vale Os cuento un poquito Vamos a ver Porque lo que ha dicho Es sumamente importante Hemos estado en otro reino ¿Vale? Y ha cambiado un poco El tiempo en el presente El tiempo me refiero A que nosotros A lo mejor Hemos estado 10 minutos En 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 el En el mundo De este de los gigantes Pero aquí A lo mejor han pasado Pues un año O 10 meses O algo así ¿No? Loco Por eso también Los enanos Se han largado Dejando la cabeza ahí ¿No? Han pasado ya de esperar Y Cuando nos cargamos A Valdur Había una profecía ¿Vale? La madre Ya sabéis Bueno voy a dejar esto así tal cual La madre de Valdur Ya sabéis Freya La bruja Pues protegió a su hijo Para que no muriera nunca Ya que había una profecía De que él iba a morir Estaba destinada a morir Y tal Y entonces ella como madre Pues quería Hacer que viviera A toda costa A toda costa Poniendo Su vida Por encima De sus sentimientos Literalmente Porque Valdur Ya sabéis Que no podía sentir Nada Así que Bueno Al morir Parece que murió Antes de tiempo Que no muere así Y que Bueno Pues Ha dado Ha llevado a cabo ¿No? Con esa muerte Otra profecía Que cuando él muriese Pues Habría tres Largos inviernos De tres años ¿No? Un invierno muy largo De tres Como si fuese En tres inviernos Y Bueno Después de ese Tercer año Thor Y la serpiente Lucharían Tal cual ¿Vale? Esa es la profecía ¿Qué pasa? Que Kratos La ha cambiado Como cien años antes Y puede que ahora Thor Que mataba Creo No La serpiente Mataba a Thor ¿No? Según la mitología Ahora puede que sea Al contrario O puede ser Que ni siquiera Eso ocurra Que ocurra otra cosa ¿No? O que seamos nosotros Quien luche Contra la serpiente Y muramos No lo sabemos Lo único que sabemos Que la profecía Dice una cosa Y Kratos La revienta Como siempre Ya lo verás Es el fin Bulber Lo noto En el escroto Esta vez Va en serio Deja de decir eso Me estás poniendo De los nervios Tenía que nevar Antes o después No es solo nieve Y lo sabes Es el fin De los tiempos ¿No? ¿Ves que me ha de ser La botella ¿Chicos? Solo hablábamos Del tiempo Ha llegado Una ola de frío Lo que quiere decir es El bimbulber Ha llegado La madre De todos Los inviernos Lo noto En el escroto Si Ya Lo hemos oído Pues si vais a casa No os detengáis mucho Y sobre todo No muráis Bueno Y si no vais a casa Lo mismo Si no vais a casa Lo mismo O sea Sobrevivir Vale Hay unos cuantos sitios A los que ir Pero De momento Donde vamos a ir Es a nuestra casa Amigos Para dejarlo ahí Y terminar Como hay que terminar En casita Personalmente Creo que si voy A Helheim De nuevo Creo que podría Pasar algo Increíble Creo Así que De ahí hacerlo Pero No será aquí Será pues Yo fuera Está convencido De que los gigantes Tienen la clave Para cambiar su destino Cuando llegue El Ragnarok Después de todo Son los enemigos Más antiguos De los Aesir Y se supone Que su ejército Acabará con él Al final Aparte de eso Desea su don De la profecía Saber lo que ellos Saben Y ver lo que ellos Ven El mundo Se habría ahorrado Muchos sufrimientos Si su curiosidad Insaciable No fuera mayor Que su sabiduría ¿Qué quieres decir? Ah Recuérdame Que te cuente Por qué lo llaman Señor de los colgados Porque nunca para Siempre quiere saber más ¿No? Pero bueno O sea que En Jotunheim Hay algo Que puede parar El Ragnarok O sea Ya sabemos La siguiente aventura De Kratos ¿No? Más o menos Por dónde iría Encaminada Amigos Lo cual Pues mola bastante Y Odín Tendrá que volver a abrir Midgar Para venir Él Presentemente Para poder Irse a Jotunheim ¿No? Que es lo que él quiere Aunque también se habla De un ejército De gigantes Y parece que están Todos muertos Pues sí Pues para casita Amigos Para Casita Y voy A guardar El juego Un momentillo ¿Vale? ¿A dormir o qué? Bien Adiós Alacha Duerme hasta Con las espadas El amigo Duerme Te llevo ventaja Te llevo Ventaja No sé Si se refiere A cuando estuvo Malo O simplemente En plan De bromas Años Más tarde Años ¿Qué es eso? El arco Años puede ser Dos O tres Y con tantos Y con tantos Rayos Con tantos Años Solo se puede suponer Una cosa Y es Y es que Thor Ha vencido La serpiente O directamente Ha pasado De ella Y va por Nosotros Y aquí Termina El juego Increíble Pero Sigamos En la actualidad ¿Estás listo? Sí Pero He tenido Un sueño Muy raro El finbulber Estaba acabando Y Thor Venía por nosotros A nuestra casa Fue solo Un sueño Pero parecía Distinto Parecía real Me pareció El futuro Nos preocuparemos Por eso Mañana Hoy Aún nos quedan Cosas Por hacer Ven Muy bien Como habéis dicho Como habéis dicho No Como habéis visto En el anterior capítulo O en este No sé cómo lo habré hecho Porque dura bastante Y a lo mejor lo habré Partido por la mitad O igual No sé qué haré Veré cómo queda mejor Se vio que Atreo Tuvo un sueño De que la serpiente Del mundo Pues le comía Y así ocurrió Le tragaba Pero vamos Le tragaba Amistosamente Ahora ha soñado Que Thor venía Después del fin Burwer Ese raro Que es la etapa Del invierno ¿Vale? De tres años Cuando justo acababa Así que Sí El Ragnarok El Ragnarok Es cuando llega A presente ¿No? Es cuando empieza Así que La presencia del Thor En nuestra casa Es el principio Del Ragnarok El principio De una Gran épica aventura Seguramente Y que va a ser La hostia Ya os lo digo así Tal cual Eh Sin más dilación Espero que os haya gustado Aquí no hay mucho más Nada que comentar Aunque A lo largo del juego Porque es la leche Eh Y lo podéis ver En los directos Que estoy haciendo O que he hecho De misiones secundarias Y demás Eh Que la cabeza Se sigue hablando Sobre el tema Sobre no sé qué Los enanos Atreo Y demás Y vamos descubriendo Aún más cosas ¿Vale? A lo largo de Según Diferentes aventuras Secundarias O sea Tal cual Por lo que os recomiendo Verlo Por otra parte Muchísimas gracias A los que han Seguido la serie Muchísimas gracias A los que han dejado Su apoyo En forma de like Y en forma de suscripción Y si eres fan De God of War Y todavía no te has Suscrito al canal En serio No sabes lo que Te estás perdiendo Porque este Creo Vamos a poner Que es uno De los mejores Canales De God of War De habla Castellana ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Por no decir El mejor Así que En fin Espero que os haya gustado Muchas gracias Un saludo Y hasta más Ver Adiós Brutal No Lo siguiente